La noche testigo Parece decirme Que es inútil que sigue esperando que no volverás Y la noche que es mudo testigo Parece decirme Que es inútil que sigue esperando que no volverás Y a pesar de mis dudas te quiero y te sigo esperando El recuerdo condena mi alma, no te puedo olvidar La ilusión que un día forjamos la sigo viviendo La canción que muy juntos cantamos la vuelvo a entonar La ilusión que un día forjamos la sigo viviendo La canción que muy juntos cantamos la vuelvo a entonar Le pregunto a la noche testigo de nuestros amores Si es que puedo abrigar la esperanza de volverte a ver Y la noche que es mudo testigo parece decirme Que es inútil que sigue esperando que no volverás Y la noche que es mudo testigo parece decirme Que es inútil que sigue esperando que no volverás Y a pesar de mis dudas te quiero y te sigo esperando El recuerdo condena mi alma, no te puedo olvidar La ilusión que un día forjamos la sigo viviendo La canción que muy juntos cantamos la vuelvo a entonar La ilusión que un día forjamos la sigo viviendo La canción que muy juntos cantamos la vuelvo a entonar La canción que un día forjamos la sigo viviendo Y lauttura tiene que ver